Música Hola, le hablo Starling Castro, para desearle mucha suerte al equipo de República Dominicana en el World Baseball Clásico. Buena suerte para el equipo de la República Dominicana en el Clásico Mundial de Baseball. Le habla Jumbo Díaz, del equipo de la República Dominicana. Les exhorto que siga a las mayores para toda la información del Clásico de 2017. Estábamos hablando de que el Dream Team de Puerto Rico fue en el 95, estuvo la serie del Caribe de 1900 de México, pero estuvo aquella inolvidable serie mundial de 1990 cuando tú ganaste el premio jugador más valioso, que fue contra los Atléticos de Oakland, ¿verdad? Sí. En honor a la verdad, aunque ha pasado ya mucho tiempo, los expertos, bueno, del 90 para acá. Lo tengo ahí como si fuera bien. Bueno, claro, lo tenemos como hoy, pero hace ya 26 años. Sí, sí, sí. Pero, en honor a la verdad, los Atléticos de ese entonces eran mejor equipo que Cincinnati. 4 a 1. 4 a 1. 4 veces mejor. Ok, ok. O sea, sí, sí, tú me estás diciendo que eran 4 veces mejor. Sí. Que tú recuerdes que decía la prensa americana, no te voy a decir la dominicana, la americana, cuando decía ya, bueno, viene la serie mundial, Cincinnati, Oakland. Esto es un paseo lo que lleva el equipo de Oakland. O sea, ¿qué decían? Y en función de lo que decían, ¿cómo eso influyó en el ánimo de ustedes como equipo hasta ganar esa serie mundial? Fíjate, Frank, y ahora que tú mencionas eso. Sí. Yo cuando me levanté el día antes que iba a pichar en la casa, que leí el USA. El USA Today. El más grande de Estados Unidos. No, no, un periódico, déjame decirle a un amigo televidente, el USA Today tiene un sistema que, por ejemplo, lo tiran en Miami, un ejemplo, y simultáneamente se imprime en toda la ciudad de Estados Unidos. En Estados Unidos. Es el periódico más moderno en ese sentido. En ese sentido. Entonces, ¿viste el USA Today? ¿Qué decía el USA Today? La primera página. ¿Qué decía? Decía Oakland. Favorite. No, 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 favorito. Me tenía seis caballos ahí. Me tenía con seco, Maguire, Ricky Gensel. ¡Ay, mi madre! Keddy Lamp, Dave Stewart, Daniel Genselich y Harold Baines. Harold Baines. Que le daba galleta a la bola. Hágase saber a la fanática. Sí, sí, sí. Yo lo sé que comenté. Todo han tenido, o tan el salón de la fama, o tuvieron una gran participación para hacer salón de la fama. Pero imagínate solamente mencionar, para ayudarte, que en el 90, en el 90, uno de los más jóvenes era Maguire. Y si la memoria no me falla, en el primer año de novato de Maguire pegó 49 en horror en el Liga. Imagínate cómo estaba ese equipo. Y entonces, cuando tú viste el periódico, ¿qué pasó? Volteé a la página. ¿Y qué decía del otro lado? Cincinnati. Nada más tiene la foto de José Herrido. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué presión! O sea, el USA Today te puso a ti como la figura ante cualquier eventualidad. Contra Oakland. ¿Y quiénes más estaban ese año en Cincinnati? Eddie Davis. Eddie Davis. Center Fielder. ¿Quiénes más? Barry Larkin, que llegó al Salón de la Fama. Pero ya los otros no eran, ni siquiera eran nombres. Ok. Eran jugadores normales. ¿En ese entonces estaba el trío mortal de Relevista? Eso es lo uno que tenía. North Charlton, Ron Deaver y Randy Myers. Ok. Pero después tenemos a Billy Hatch. O sea, lo que te quiero decir es que aunque no tenían tantas superestrellas como Oakland, pero habían seis o siete, y a pesar de eso, tu nombre, la fotografía, fue la que apareció en el USA Today. Entonces, ¿qué pensaste ahí? Eso me impresionó de una forma muy grande, porque yo dije, bueno, ¿cómo vamos a hacer un equipo tan grande como el que tiene Oakland? Sí. Y un equipo tan bueno, porque nosotros éramos buenos porque jugábamos en equipo. Sí. Nosotros porque teníamos tantas condiciones, o tanto número, como tenía el equipo ya mencionado anterior. Sí. Y yo dije, bueno, hay presión aquí. Sí. Aquí es un esfuerzo sobrehumano. Claro, claro. Desde ahí te voy a saltar un momento muy importante y muy crucial, que fue, creo que, para mí, la clave de pichar dos juegos excelente. ¿Cuál fue la clave? Me acuerdo yo que en el primer juego, en el tercer inning, yo tenía la base llena contra Mark Maguire. No. Pichar de Maguire, swing and a high fly ball belted, and I mean belted deep to left field into the upper deck. My, oh, my, what a shot by Maguire. Con dos extraños. No, espérate, al pasito. Base llena contra Mark Maguire, este gigante. Con dos extraños. ¿Y qué pasó? ¿Qué le tiraste? Me acuerdo que yo tiré el picheo más lindo de mi vida para batear a un bateador. Y me falló con un flyer soleto. O sea, tú dices que hiciste un picheo que pudo haber sido una buena comida para el bateador. Muy bateable. Y Dios te ayudó y falló con un bateador. Y falló. ¿Por qué fallaste ese picheo? ¿Qué pasó ahí? Lo quise hacer tan bueno y me puso tanta presión. ¿Quisiste ponerle un extra? Sí, eso suele ocurrir. Que se me quedó al mismo medio y falló el bateador. Wow. De ahí dije yo, terminamos ganando ese juego, creo que fueron 7 a 0 o algo así. Ahí tú dijiste, parece que hay algo bueno. Estamos predestinados a la palabra. Digo, ya Dios me dio mi primera oportunidad. Sí. La segunda la tengo que poner yo. Ok, párate ahí. En esa época, Juan Marichal estaba detrás de ti. Mi hijo de su hijo ha ganado dos veces. ¿Cómo lograste lanzar este partidazo? Me preparé bastante lleno. Feliz noticia de vuelta a la República Dominicana, donde la temporada de béisbol de béisbol comenzó la noche a la noche. Bueno, ¿qué piensas de Cincinnati y ustedes de Fox? Estaban ganando el juego. Es la cosa. ¿Se produjo alguna conversación entre tú y don Juan Marichal en términos de, don Juan, esta gente son fuertes, ¿cómo usted cree que yo debo enfrentarte a realidad? ¿Usted tiene alguna recomendación para mí? ¿Conversaron algo sobre lo que iba a ser tu participación? Había un problemita. ¿Qué pasó? ¿Estaban guapos? Marichal trabajaba para Ocla. ¡Ay, sí! Marichal trabajaba para Ocla. Marichal quería que lo que me gane porque obviamente es su trabajo. Sí, pero espérate. Era su organización. No, pero espérate, párate ahí. Sí, pero dice un refrán que la sangre pesa más que todo. Y en ese entonces tú estabas casado con su hija. ¡Vamos, Riho! O sea, aunque no fuera algo público, dijo yo, tal vez yo estoy equivocado. Pero entre un trabajo y picheando a alguien de mi familia, yo no sé, en el fondo yo quisiera que gane de mi familia, pero ni siquiera fue de récord, te dijo nada, no te aconsejó nada. No, no, porque te digo, él quería que su equipo ganara para que le diera un anillo. Al contrario, quizás te dijo en broma, Riho, te vamos a ganar. No, relajándome, yo quisiera que busque la gana para que me de un anillo, no te puedo decir, pero que yo, en virtud de que jangué ese picheo, se lo dejé muy bueno a Marguaya, que dije, para un segundo juego, Dios ya me ayudó en la primera oportunidad, en la segunda tengo que hacer mi trabajo. Ok, pero párate ahí, me está gustando el relato y sé que le está gustando a nuestros televidentes. Cuando te mencioné a Marichal, es porque en ese entonces todavía tú eras muy joven, y estamos hablando de una serie mundial, estamos hablando, estamos enfrentando un equipo con varios salones de la fama, no hubo alguien, o sea, quitamos a Marichal alguien con el que tú hablara o hablara contigo y te dijera alguna referencia, alguna estrategia, algún tipo de motivación emocional, ¿tú debiste hablar con alguien? Mi dos codos picheros, mi dos scouts, que eran Barry Larkin y Eddie Davis. ¿Con esa gente de la que tú hablas? Teníamos una relación tan linda. Ok, ¿qué te decían ellos, Barry Larkin y Eddie Davis? Ellos, salíamos a comer todos los días, inclusive, hay una letra que yo te la debo echar delante de eso, que es muy linda, es muy importante, y lo fue para mí en su momento, y hasta el día de hoy hasta para mi récord. Eddie Davis, cuando llegué a Oclangera del caballo, decíamos, Larkin llegó el año antes y yo llegué, ese año, y Eddie Davis era prácticamente la máquina roja, y él ganaba muy buen dinero, porque él me agarraba a mí, él me pelaba. ¿Y él me cortaba? Sí, me llevaba. ¿Oigan esto, Carmona? Una vez me acuerdo que me regaló una cruz en diamante, en el oído, que yo no usaba eso, no quería, me la quité el próximo año, porque un hijo de un amigo mío me dijo, ay, el hijo, tú eras mi héroe, pero yo no quiero que mi héroe sea pájaro, me dijo, y me quité de la ley. Sí, porque yo estaba en un hombre puente, en ese entonces no se podía poner. Y lo boté hasta el día de hoy. Sí, ahora eso se pasa, pero en ese entonces no. Ya no, no, era muy temprana, en la edad más hecha. Los tiempos no estaban tan liberales como ahora. Sí, entonces, Larkin siempre me decía, no, hijo, a esto, a esto. Y yo, inclusive, antes de perder el juego, antes de yo tirar el juego, Larkin entraba, me daba la mano cinco veces, después que lloraba, y me decía así. Y inclusive, había jugadores que a veces no eran del agrado de él, que me decía, ponchomelo, por favor. ¡Wow! Y me pedía los picheos del señor Eto'o, y me hacía así. Te decía, oye, tira aleto. Sí, una vez, inclusive. Sí. Hay que demostrar eso. Sí, sí, no, no, yo estoy disfrutándola. Una vez yo, yo estaba en medio de un divorcio, y Larkin, que era, como te dije, mi escaso, muy buen amigo. Yo estoy en el primer y de pichando, y yo estaba gritando en el voz. No me digas, sí. Y Larkin me dice, ¿qué te pasa a ti? ¿qué pasa? ¿Qué te huele? Digo, no. Que la mujer me llamó. Tengo problemas personales. Cuando él me llamó, me dijo que me iba a dejar sin dinero, que me iba a quitar la mitad, y encima. Y dice, ¿y qué tiene que ver con eso? Me dice, tú sabes cómo me estás pagando el tiempo, tú estás aquí arriba, me dijo. Sí. Y tú esta gente que vino aquí a verte. Sí, a verte a ti. Y yo demuestrole a ella a tú esta gente que tú eres un caballo. Claro. Y dale motivación. Oye, me tiré 8-0 en los próximos 7-9. Y déjame decirte que él actuó bien, porque yo no sé si tú sabías que Roger Clemens se le murió a su mamá un día que iba a lanzar y él salió a lanzar en honor a su mamá. O sea, lo que quiere decir eso, y es una de las partes que es bueno que los televidentes conozcan, que a veces los peloteros y los atletas tienen que superar el obstáculo familiar, emocional, para no perder el control de lo que deben hacer en su carrera. Pero siempre aparece un amigo, aparece alguien, en el caso del piche Salomón Torres, que no quiere pichar los sábados porque era bendita, que también yo pertenece a mi iglesia, Dusty Baker me llamó para que hablara con él, me lo aconsejara. Ahí yo le llamé a San Francisco y hablé mucho con él. Siempre tiene que aparecer una gente que tenga más conocimiento y que tenga respeto para que el mensaje llegue más lejos y haga el trabajo como debía hacer. Terminó ese primer juego de la Serie Mundial y no hay duda de que ya cuando tú te habías visto en el USA Today, de que tú ibas a ser una figura relevante que es la Serie Mundial, y el hecho de comenzar ganando el primer juego, ya a partir de ahí, en el dogado de Cincinnati, había cambiado la mentalidad en el sentido de, bueno, ellos salieron favoritos, pero ahora nosotros tenemos el momento, podemos ganar la Serie Mundial. El equipo no estaba preparado. ¿No estaba preparado? Estaba preparado, emocional y mentalmente. ¿Estaba preparado? Sí. Ah, que estaba preparado. Porque nosotros habíamos hecho un video, inclusive está en YouTube todavía, de que no te íbamos a ganar toda la temporada, que empezamos ganando del primer día hasta el día de la Serie Mundial. Sí. Nunca perdimos la primera posición. Sí. Y ese video nosotros lo hicimos en septiembre. Sí. Que me acuerdo yo que fue algo muy bonito, muy bonito, muy emotivador para los niños del mundo, digamos, especialmente para los Cincinnati. Y el equipo salía en dos limusinas cada vez que salíamos de viaje. Oye, increíble. O sea, porque era todo lo que hacíamos, lo hacíamos en equipo y en grupo. Claro. Y te voy a decir la verdad, cuando yo he comprado esos dos equipos, el de Ocrán con el de Cincinnati. No, no se parecía. Estaba hablando de un equipo de clase A con un equipo de grandes líneas. Sí, sí, la diferencia era muy grande. Pero tú te pones a ver, nosotros teníamos a Raúl Quiñones, a Joe Oliver, a Jim Winningham, a Glenn Bragg. Ay, ay, ay. O sea, tú, es un hombre que tú ni siquiera te recuerdas de ellos. No, no. Pero ellos tenían a, de los que no jugaron, fue a Walter Weiss, estaba Mike Gallego, estaba Willis Randall. Que esos eran regulares en otro equipo. En otro equipo, pero sin embargo, tenían a Harold Bain, designado que fue como cuatro veces campeón de batreo. Ricky Henderson. Ricky Henderson. Marman Wiles. Kenny Lampo. José Canseco. Cinco veces campeón. Kenny Landford, el picheo de Stewart, Danny Seckerly. Ricky Henderson. Dave Henderson. Sí. O sea, era un equipo, señores, que metía miedo. Solamente un equipo como Cincinnati. Porque fíjate que yo, anteriormente, habían ganado ya como dos series mundial. Perdieron con Lodonio por el ron de Gibson. Claro. De Gibson. Para terminar ese capítulo de la serie mundial, lo que voy a decir ahora no es chisme, sino es como dando una continuidad. Marichal, en broma, quería ganar a Ocla, porque él trabajaba con Ocla. Pero ya una vez terminada la serie mundial, que tú fuiste el más valioso. Diga, no, si se ha salido gritando, abrazado le yo. Cuéntame eso. Esa parte importante. Cuéntame eso. Oye, Marichal. Sí, porque él te quería mucho. Sí, sí, sí. Me quería, no me quieres. Marichal, yo lo amo, Marichal. Pero, ¿cómo fue eso? Ya cuando tú ganaste, ya la serie mundial. ¿Cómo fue la cosa? Y yo entendí una Marichal, fíjate que te lo digo, Inés, está de Checha, porque él es verdad, él era de Ocla, y se veía feo que él, como un empleado de ellos... De Ocate, empujando, de una ocasión familiar. De Ocate, fue muy sincero. Y volví también en forma de Checha. Claro, claro. Pero después, yo saliendo, cuando Consejo dio el Fly, que se acabó el juego, que se paró el logado entero, el único que quedó sentado fui yo, porque las piernas no me respondieron. No me digas, ¿cómo así? No me respondieron. De la tensión, de la tensión, de la adversidad, me quedé sentado ahí. Entonces, cuando yo vi que a Marichal estaba saliendo, me estaba buscando. Entonces, salimos yo abrazados, gritando en la entrevista, que fue una cosa emocionada, emotiva y muy linda. Ay, mi madre. Sí, 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 sí. Fue algo muy lindo. Tener tú a tus suegros prácticamente ahí, en un momento tan importante, esto fue algo muy importante para mí. Yo no estoy haciendo una gran entrevista. ¿Sabes por qué? Porque ya te he sacado cosas emocionales que no lo habíamos hablado en otras entrevistas. No, y ahora qué falta. El país entero la desconocía. Sí, sí, sí. La desconocía. Vamos a pasar a otro capítulo. Ok. Buena suerte para el equipo de la República Dominicana en el Clásico Mundial de Baseball. Sigue Clásico Mundial por losmayores.com ¡Sigue Clásico Mundial por la República Dominicana en el Clásico Mundial de la República Dominicana en el Clásico Mundial. Gracias por ver el video.